hola qué tal bueno vamos a ver cómo llevamos la temporada de cría vamos la verdad es que la primera apuesta me ha ido bastante 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 más yo creo que he echado los pájaros demasiado pronto ríos las hembras tenían mucho celo los masos tenían poco celo y la verdad es que no me ha ido como yo quería pero vamos todavía queda temporada esta tiene un pollito vamos por aquí esta tiene cuatro huevos y tres pisados esta tiene tres pisados seguimos por aquí esta tiene cuatro y cuatro pisados este tiene dos pollitos que los voy a desquitar hoy ya mirad qué preciosidad es tan precioso esta no me ha hecho nada huevos claros esta me sacó dos pollos y los dejo de morir mata las cañas esta no me ha hecho nada esta he cambiado y he decidido ponerle esta pajarita porque la otra no tenía celo esta me está empezando a hacer el nido ahora esta tiene cuatro pollitos esta tiene cuatro pollitos esta no me ha hecho nada en la primera apuesta huevos claros y ahí está en la primera apuesta huevos claros y nada así vamos vale poquito a poco ya digo que la primera postura me ha ido no me ha ido como yo quería yo creo que que le tenía que haber metido un poquito de efectividad a los pájaros que no quise meterle nada como ya os comenté digo voy a probar este año no meter nada de nada de vitaminas ni nada para para ver cómo me iba y la verdad es que como empecé demasiado pronto yo creo que le tiene que haber metido algo pero vamos ya están empezando a coger ritmo otra vez esta ya le voy a poner el nido hoy aquella también le voy a poner el nido hoy y nada poco a poco poquito a poco iremos haciendo algo vale esto me tienen que nacer la semana que viene y esto me tienen que nacer la semana que viene comentar una cosa de un vídeo que subió de jj y la verdad que tiene mucha razón y es que el problema que hay con las falsas mudas y muchas veces cometemos el error que le metemos demasiadas horas de luz y al final lo que lo que hacemos es que el pájaro lo que nos hace se cree que está en temporada de muda en vez de temporada de cría con tantas horas de luz y al final nos entra una falsa muda sin que tenéis que tener mucho mucho cuidado os comento que veáis el vídeo que os puede ayudar bastante bien vale y nada así vamos ya digo que estos de aquí hoy los dejezare ya de aquí los quitaré de aquí ya los pondré solito y la hembra la he tenido que quitar porque se me puso un poquito para chucha pero ya la tengo ahí recuperado otra vez con la otra hembra que estaba que también estaba pasando buscando otra vez macho como locas además se están peleando entre ellas han quitado la cola para hacer el nido en la bifosera sin que ya le había metido macho también y esto ya le meteré su buen sitio y así vamos poco a poco los verdones están ahí que no me están haciendo nada por ahora los filmeros ya he visto que están metiendo material y poco más ¿de acuerdo? pues así vamos espero que a vosotros os vaya mejor y si no habéis empezado que os vaya fenomenal como siempre digo un saludo cordial y hasta el próximo vídeo